Bueno, Nico Palma, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Fecha de prueba. Me imagino que la idea es venir y, obviamente, más que probar, buscar la puesta a punto de la pista para lo que va a ser la primera del estival, ¿no? Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, para todos los que están mirando. Sí, la verdad que vinimos a correr un par de fechas de invernal. El auto funcionó bastante bien. Así que, bueno, decidimos por ahí no venir a las últimas para acomodar todo y dejar todo listo para el verano. Así que estas pruebas nos vienen bien para ver que no pase nada, que salga bien, que no se levante con los nuevos cambios que hay. Ordenar todo y dejar todo acomodado para no tener sorpresas a la primera fecha. Bien, ¿el rojito que se guarda muleto? Sí, sí, ahí lo está terminando Fabián Daltabe, porque Aguirre en la última fecha estuvo un accidente, así que se está acomodando todo. Se le va a poner el motor nuevo, se va a controlar y va a quedar de muleto por cualquier cosa que llegue a pasar, que no se llegue a reparar el otro auto. Vamos a venir a pista seguramente con ese. ¿Cuál es la idea para el estival? Como siempre, venir a intentar ser protagonista, estar un poquito más adelante de lo que estuvimos el año pasado. Pero bueno, tranquilo, disfrutarlo y divertirnos, que hace falta en estos últimos años complicados que vienen, así que vamos a tomarlo con tranquilidad. Y bueno, si las cosas salen, mejor así. ¿A quién se agradece? Todas las publicidades, como siempre, que son los que colaboran para que estemos corriendo. Y bueno, fundamentalmente a la familia, a los chicos, Nico, Fede, Agustín, a mi viejo y bueno, a Fabián Daltabe, que desde este año nos está dando una mano grande, nos abrió las puertas del taller y nos está dando una mano con el auto. Así que agradecerle a ellos que son las que hacen posible que estemos acá. Bueno, gracias como siempre y lo mejor para lo que viene. No, por favor, gracias a vos, Maxi, por cubrir siempre las fechas, por estar, por tenernos siempre en cuenta. Así que bueno, esperemos que todos vos y todos los pilotos tengamos un buen campeonato. Gracias. Gracias.